Hola que tal mis estimados amigos de Extreme Bass Music Espero que se encuentren excelente En esta ocasión aquí nos encontramos Pues con un video diferente Ya que pues buscando entre mis cosas Encontré este cajoncito De la marca Logitech O Logitech No se como se pronuncia Pero pues al parecer esta bocinita tiene bastante excursión amigos Y pues dije ha de estar interesante ver como es que viene esta bocina En la parte de atrás Y además pues ver como excursiona Con la música que tenemos aquí en el canal Anteriormente ya en mi canal Extreme Bass Audio Car Que es de Car Audio Subí un video de la JBL Flip Pero pues no quería subir otro video de estos en el canal principal Ya que probablemente no a muchos les llama la atención Ya que el otro está enfocado más a Car Audio Así es que por eso decidí compartirlo aquí en Extreme Bass Music Y pues bueno amigos aquí yo ya destapé el cajoncito Como pueden observar Y pues vamos a sacar esta bocinita Y aquí la tenemos amigos Como pueden observar Pues se ve bastante bien Viene pesadita la bocina Y en esta parte está protegido Para que no tenga magnetismo Como pueden observar Pero pues si Se siente pesadita la bocina Como pueden observar amigos Ahorita está un poco polvosa La vamos a limpiar Y pues vamos a sacarla de aquí amigos A ver voy a ir por el cautín Vamos a quitar sus cablecitos Que vienen soldados Listo amigos Aquí ya tenemos la pequeña bocinita Como pueden observar Pues se ve Robusta Ahí como pueden observar Se ve su bobina Y como les menciono amigos Se ve que tiene bastante excursión Vamos a darle una pequeña limpiada Y veamos como se mueve Y bien amigos Aquí tenemos al pequeño woofer Conectado a este estéreo Y pues ahora si comencemos Vamos a comenzar con este amigos Que se llama Drup It Bait Dominator Así es que Vamos a ver como se mueve Vamos a subir un poco más aquí abajo Ahí están Y ahí comienza a moverse amigos Vamos a subirle Como pueden observar Se mueve bastante bien amigos Bueno de lujo amigos Vamos a activar el modo Extra bass A ver A ver si no se quema Está activado el modo extra bass En el estéreo A ver vamos a subirle un poco más Ahí está casi a sus límites amigos Vamos a subirle un poco más Ahora vamos a subirle un poco más Vamos a subirle un poco más Y ahí está casi a su límites ahí amigos, hagamos de subirle todo ahora sí ahí ya como que cartonea un poco como pueden observar, flex extremo que genera este pequeño woofer de 3 pulgadas vamos a poner otra amigos esta que se llama talking noting vaya que se mueve bastante bien esta bocina amigos y pensé que la tenía ahí arrumbada nada más ahorita que estuve escombrándola la encontré aunque sea para entretenernos un rato mueve bastante ahí está al límite de la discusión amigos ahora vamos a subirle todo pero así aguanta bien amigos ahora vamos a poner un tono de frecuencia vamos a comenzar que sea unos 10 hertz veamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se mueve con 10 hertz esta pequeña bocinita muy poquito vamos a poner mejor un barrido de frecuencia este que va desde los 100 hertz hasta los 5 hertz a ver veamos a ver veamos 25 Hz 20 Hz 15 Hz Que ahí ya no es audible Y 10 Hz Y pues más adelante podemos ver Hasta cuántos watts RMS Puede aguantar esta bocinita Antes de quemarse, estaría interesante ¿No lo creen? Háganme saber en los comentarios si les gustaría ver ese video Y pues bueno amigos, sin más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!